¿Y ya tiene alguien en mente para que llene este perfil? No tengo a nadie en mente ahorita, pero obviamente ya a este nivel uno empieza a pensar en perfiles y por eso me permití hablar de esos perfiles. Yo creo mucho en fortalecer la mujer salvadoreña y quizás me permito decir en este momento que definitivamente tenemos que tomar en cuenta en mi opinión a mujeres en la lista de posibles candidatos porque también coincide con lo que dije, ¿verdad? Es un complemento y hay muchas mujeres muy capaces. ¿Y hasta ahora cómo va ese proceso de selección del candidato vicepresidente? No ha comenzado, ni ha comenzado. ¿Solo está soñando con esta persona? O sea, uno piensa en el perfil. O sea, uno piensa, bueno, un vicepresidente que realmente trabaja a la par del presidente para poder sumar y un vicepresidente que si algo le pasa al presidente puede tomar la responsabilidad de la presidencia sin ningún problema o un vicepresidente como hemos tenido en algunos momentos de nuestra historia que no tiene tanta responsabilidad. Yo me voy por la opción de tener a alguien que realmente está ahí para agregar valor. Y en ese tema, de ese perfil, ¿lo considera como alguien que pueda ser proveniente de la sociedad civil, alguien con experiencia ya política o incluso proveniente de otra institución si se abre esa posibilidad como mucho más comprometida de tener una coalición o alianza con otros partidos? Mira, a ese nivel no he pensado, sinceramente. Ahorita estoy pensando en el marco de las ideas que te comenté. A mí me gustaría preguntar sobre ese tema de la candidata a la vicepresidencia. ¿Cuántos candidatos cree usted que debería existir para que este proceso sea más democrático? ¿Y qué piensa del papel de la Comisión de la SEM? Porque al final ustedes fueron más candidatos que se inscribieron y al final unos no pasaron los filtros. ¿Qué garantía hay que se va a tener el perfil del vicepresidente que usted espera? Mire, yo creo... Ahorita a mí no me gusta especular y me han dicho que especular es malo, sinceramente. Gracias.